¡Hola! ¡Muy buenas a todos chavales! Estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plans vs Zombies Heroes. Continuamos chicos, exactamente por donde lo dejamos, en un nuevo episodio. Ya sabéis, como siempre, seguimos en la campaña de los zombies, ¿vale? Ya sabéis que estamos en el... Que me ahogo, perdonad. En el capítulo de la nueva patata, infligo 300 puntos de daño a héroes, perfecto, porque son 100 gemas que nos podemos llevar, 100 gemas muy riquiñas y que pueden estar, vamos, maravillosamente bien. Vamos a ir un poquito con Zombie de Infinito. A ver a quién nos toca en el segundo enfrentamiento. Capitán Combustible, hombre, compañero, ¿quieres un poquito de venganza? Yo lo sé, yo lo sé que quieres, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Zombie de Infinito. ¡Uh! Me ha tocado el legendario de inicio. Vale, te voy a quitar a ti. ¡Uh! Pues voy a aguantar, sí, voy a aguantar con eso. Vale, vamos a ver. Te voy a poner porque sí. A ver qué es lo que coloca él. No me lo puedo creer. ¿Me permites que te ataque directamente? Bueno, no nos confiemos, ¿eh? Que luego ya sabemos lo que pasa. Y la liamos. Y la liamos. Y la liamos muy fuerte, además. Venga, vamos a ponerle otro. A ver qué es lo que hace. Vale. Bueno, pues... Te vuelvo a hacer daño. A ver qué es lo que ocurre. A lo mejor no le ha tocado una baraja buena, pero... No sé lo que decirte. Vale, pues te voy a colocar esto. Fíjate lo que te digo. Vamos a colocarle muchos zombies en la mesa para que tenga que distribuir esos tres soles que tiene. Efectivamente, tiene que tapar al tocho, pero... El resto lo deja. Ahora sí me va a golpear, ¿vale? Porque es una repetidora. Me va a hacer dos puntos de daño. Ahí lo tenemos. Pero no pasa nada porque ya está con ocho puntos de vida. En dos minutos de vídeo. Hombre, es llamativo. La verdad es que lo es. Pero bueno. Vamos a ponerle el anjillo. Oh, se carga toda la mesa, tío. Se carga a toda la mesa, tío. Muy bien, la verdad. A ver qué le toca ahora. Vale. Se va a colocar en un 4-4. Le saco 10 puntos de vida. Bueno, ahora no. Ahora ya no. Vale, a ver. Pues te voy a colocar aquí. Y aunque me lo vas a derribar, te voy a poner aquí. Para que por lo menos reciba ese ataque. Uh, ha colocado una vaina. Uh. Empezamos con lo fuerte. No me preocupa, ¿sabes por qué? Madre mía. ¡Hala! Muchísimo cuidado, ¿eh? Guau, tío. Ese 7... Uy, esos 7 puntos de daño. ¿Cómo duele? Mira, ya no hay ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema. Tenemos aquí... Ay, qué pena que no lo puedo jugar en alturas, tío. ¡Maldita sea! Vale, pues... ¡Ostras! Hay que tener muchísimo. ¡Ostras! Voy a... ¡Ostras! Voy a tener un serísimo problema. Porque no sé lo que puedo utilizar. Bueno, lo voy a poner por si acaso, ¿vale? Tengo que ir a lo seguro. Uh, 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 uh. ¡Madre mía! Va por todas, ¿eh? No le hagas el escudo, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡No! ¡Me mata! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Me gana, tío! ¿Sabéis lo que iba a hacer en un primer lugar? ¿Qué era lo que tenía que haber hecho? Haberme guardado el... Pero claro, no me podía arriesgar a dejar la... La... La fila. ¡Hala, tío! Iba a lanzarle el culatazo, tío. Era lo que iba a hacer. Pero como era su turno, a lo mejor utilizaba esa misma carta antes de que yo colocase... Antes de pasar al siguiente turno. Y me ganaba. ¡Dios mío, tío! ¡Dios mío, tío! ¡Dios mío, tío! ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? ¡Si estaba ganadísimo! ¡Guau, chaval! ¡Guau! Me ha vuelto a tocar otra vez lo mismo prácticamente, tío. Voy a ponerte el antiguero otra vez. Tienes que poner algo, efectivamente. ¡Guau, tío! ¡Qué flipada! ¡Estoy flipando a mogollón, tío! Le voy a poner esto. A no ser que utilice alguna habilidad... O... Ah, bueno, pues mira, me va a venir bastante, ¿eh? La verdad. Porque va a aumentar su poder, lo que pasa es que pondrá algo ahí detrás. Evidentemente, ¿no? La verdad es que lo tengo bastante complicado. Te voy a poner esto porque... Pues por ver qué pasa. ¡Madre! Y realiza el ataque extra. No me ha dejado ni siquiera. ¡Guau, tío! Pues va a golpear duramente eso. Y no tengo forma de cargármelo ahora mismo. No tengo forma. Tengo que usar esto, o sea... Tengo que hacer algo. Venga, tío. Esto es para flipar mogollón, ¿eh? Mogollón, tío. Te voy a quitar a ti. Es lo que hay, chicos. Por lo menos me cargo eso. Bueno, ahora estoy recibiendo yo bastante más daño. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No me gusta mucho lo que está pasando, sinceramente. Pero es lo que hay. Y la verdad es que... Te voy a poner aquí. Porque el golpe lo va a recibir igual. Y tiene que gastar algo ahí. Le estoy forzando a que coloquen alguna línea. Madre mía, tío. Es que tiene todo a su favor, ¿eh? Esto es una cosa flipante, ¿eh? Flipante. Y es que él se protege y yo no, tío. ¿Por qué lo has utilizado? Ahora, espera, espera. Que a lo mejor se lo me ha rellenado uno. Menos mal. Un zombi tiene más tres. No, guarda. Ya estamos otra vez igual. Es que es una maldita locura, tío. Esto, ¿eh? Me parece brutalísimo, tío. Guau, es que encima no puedo hacer nada. No puedo hacer lo que quiero yo. Me gana igualmente, tío. A ver, tengo que protegerme. O sea, es que... No hay más. Me voy a proteger. A ver qué hace él. Una repetidora para golpearme igualmente, tío. Una repetidora para golpearme igualmente. Madre mía. Bueno, no te preocupes. Necesito... Eh... Guau. Necesito lanzar esto. Esto lo voy a poner aquí. Y que el débil vaya a la otra fila. Vamos a ver. A ver qué hace él con siete. Tengo que hacer daño. Pues... Se lo voy a poner a este. Para que le haga el daño ya. ¿Sabes? Venga. No me da. Es lo bueno. Y por lo menos me quedo con dos. En la mesa. Vale. Esto me gusta bastante, eh. Espera, espera. Vale, sí. Te voy a poner ahí. Y te voy a poner aquí. Vamos a ver qué ocurre. Inflige uno de daño. Aquí. Y has recibido tu propia medicina. Claro que sí. Aunque te protejas. Adiós. Muy buenas. Bien. Recibiste tu merecido. Asqueroso. Los zombies ganan, chicos. Muy, pero que muy bien. No ha estado nada mal, la verdad. Recibimos esos 50 tickets. Un total de 350. Que para lo que queda, sinceramente, pues bueno, como siempre, ¿no? 38 puntos de daño entre las dos partidas. Así que bastante bien. Bastante contento. Madre mía, como te la juega el Capitán Combustible. Es una cosa increíble. Pero, chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya encantado. Si así ha sido, por favor, no dudéis a darle al botón me gusta justo abajo del vídeo. Y dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Un saludete, chicos. Nos vemos. Y hasta el próximo episodio. Chao.